Acabo de descubrir, literalmente, el mejor sitio para tirarte en la nueva temporada Y además estoy hablando de un sitio que tiene buena ruta, buena localización, buenas armas Tiene de todo, es absurdo el sitio Yo diría que el primer día nos costó ganar El segundo fueron dos victorias en un mismo día Bueno, dos vídeos, dos victorias Y ahora me atrevería a decir que puedo ganar tantas veces como juegue O sea, es así de chetado el sitio Así que amigos, ya sabéis, Código Magic en México Tenemos aquí al compadre Básicamente porque no podía hacer la intro si lloraba de fondo Así que, bueno, no pasa nada Quiere estar en la intro, pues en la intro está Así que, dicho esto, Código Magic en México Ya sabéis que me apoya un montón Os lo agradezco enormemente Me gusta el vídeo, si quieres Y si no, no pasa nada Así que dicho esto, y sin mucho más que añadir Dentro vídeo, let's go Vamos a tirar Ah, es verdad Nos he enseñado el nuevo sitio Es verdad Os voy a enseñar, literalmente Bueno, a ver Es un sitio nuevo Que está en la parte nueva del mapa Entonces casi todos habréis visto el sitio Incluso algunos habréis caído en él Y si no habréis pasado por delante Lo habréis looteado, etc Pero os explico el por qué es súper bueno Principalmente porque es muy importante estar cerca de La zona nueva Por así decirlo Más que nada Primero para pasártelo bien Y explorar el mapa en la zona que no tal Y dos Porque está lo suficientemente alejada Como para poderlo tener tranquilo Mirad esto O sea, ahora mismo se están pegando Mirad la gente que queda en la partida Y mirad cómo va bajando Y lo mejor de todo del sitio Atentos, eh Vale, no hay cofre ahí Suele haber cofre, pero bueno Todos los minis Y los splashes que te llevas Te los quedas Porque lo primero que haces es esto Te pones a 100 con este camión O sea que esto es un sitio, vamos Es absurdo este sitio Lo chetado que está Este cofre, madre mía, tú O sea, no era un cofre Era una caja de cartón Y literalmente, bueno, de madera Da igual Literalmente me ha costado Tres picazos, tú Vale, pues lo que Y los minis Iba a decir Lo que veis Tengo minis Espérate que se han buggeado Espérate que ahora abro el inventario Míralos Habéis visto, tío Qué bug Qué locura Vale Tienes también aquí bidones O sea, no los voy a romper Aunque rompas esto No se rompen Es que le he trajardeado, eh En esta sesión Ya tengo sitio Tengo ruta y todo Mira, mira, mira Se pegan aquí Y de mientras Uf, casi le robo la kill Tim Uy, en la cabecita Qué poquito le he quitado, ¿no? Para hacer headshot con este nuevo arma No, es que es verde Bueno, es verde, tío Pero ¿y qué? ¿Y qué pasa que sea verde? Era un headshot de 50 Eso, eh De 49 Vale, vamos a hacerle una cosa ¿No? Vale Tengo mucho más, tío O sea, esa es la otra Está lleno de Oh Ha intentado poner una pared Y no ha podido, tío Es que se le ha notado mucho, además, eh Estaba el tío sacando el papelito Y en esos sitios da mucha rabia, tío Porque no te pone No te deja Y tu cerebro se buguea Porque dices ¿Por qué no está dejando? Y cuesta procesarlo rápido Mirad la cantidad De curas que me puedo llevar de aquí O sea, todo lo que me encuentre Me lo llevo Además Además Tengo movilidad infinita O sea, no uno, sino dos Bueno, ni uno, ni dos Ni tres, ni cuatro Hay un montón de vehículos Mirad esto Dos coches ahí Bueno, se me ha roto este Y también está lleno de splashes Mirad esto Es que este sitio es inmejorable, sinceramente Ahora estoy diciendo esto Y se va a llenar esto De gente que ve a mis vídeos Y si hay alguien que tenga Nivel de cuenta parecido al mío Me va a tocar luchar contra ellos Porque ya os digo El tercer punto positivo Es que nadie lo conoce Es decir No he visto a nadie haciendo un vídeo de este sitio Ni tirándose aquí Ni aprovechándolo Tanto como lo estoy haciendo yo ahora mismo Por ejemplo O sea, mirad esto Voy a salir de aquí con una cantidad de material Bueno, y porque tengo Tengo ganas de matar Que si no me puedo quedar aquí Salir con todo lleno de mat Pero bueno Eso ya depende de cómo quieras jugar la partida Ese tío se Se va Se va Se va, pero Tranquilos porque vamos detrás de él Magic nos coge el cofre Da igual Mira el loot que llevo, bro Y de hecho A la izquierda podríamos ir Conseguir una espada y demás Pero bueno Vamos a ir a saco Y luego ya vemos qué hacemos Vale Se están pegando ahí Este es el del coche No lo sé Yo creo que se ha ido Pero bueno Me llevo este Hola, buenas tardes No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que hay otro, eh Creo que hay otro Buenas tardes Paso por aquí No ¿Qué ha pasado? Pero ¿por qué no puedo entrar? Les pito, les pito, les pito Para que se desconcentren Lo he tirado Ahora sí que lo he tirado Mira cómo giro Mira cómo giro Vale, no hay nadie creo A ver, voy a tirar esto Vale, chicos Creo que no hay nadie Igual si hay alguien, eh Por aquí O sea, había dos pegándose, tío Me cuesta entender Dónde se ha metido, tío Sinceramente Bueno, vamos a bajar Creo que no hay nadie Definitivamente Voy a coger Este arma es brutal Es una locura Me encanta driftear, tío Os lo prometo Con este coche Mira, mira, mira Buah Es que es una sobrada, eh Vale, va Me voy ya, me voy ya Me voy ya Me voy ya Porque el coche este ¡Ay! No, por bobo Por mirar para atrás Es que no sé dónde ha ido el coche El tío del coche de antes No sé Sinceramente no lo entiendo Pero bueno Tengo una variante O sea, ahora mismo lo que he hecho Ha sido lootear Ir a por kills Pero a partir de ese sitio Puedes ir a mil sitios Y lo lógico es ir a A la nieve, ¿vale? Vamos a ir a la nieve Os explico el por qué ahora en un segundo Pero en la nieve conseguimos En Bastión Brutal conseguimos Espérate, no sé si lo estoy haciendo bien Por aquí Conseguimos literalmente Las mejores armas del juego Entonces, pues Ahí ya sí que apaga la play ¿Sabes? Ahí ya vas completa Y absolutamente chetado Has conseguido aquí toda la vida Has conseguido todo Sobre todo has conseguido Mirad la gente que queda Os lo he dicho al principio Hace escasos minutos Os he dicho Mirad la gente que hay Solo quedan 30 Había 90 y pico O sea, es una locura Todo el mundo se tiene que matar al principio Y da mucha rabia morir al principio Porque Y más ahora que hay matchmaking Y que te empareja con gente Que Digamos No vamos a entrar En el En el tipo de matchmaking que hay Pero digamos que empareja a la gente Más o menos Con los jugadores parecidos Entonces eso Uh, final digno Esa es nueva, ¿eh? No tengo espada Pero la voy a conseguir Así que me lo voy a activar Entonces Al hacer ese proceso de emparejamiento Tarda más En encontrar partida Entonces morir al principio Es incluso peor que antes Porque tienes que esperar mucho rato Para meterte en la siguiente partida Etcétera Entonces Vamos a hacerle así a este Buenos días Uy, que buena ¿Dónde está? Que buena rampa Pero vaya Vaya guantazo Oh, te he matado otra vez Que falso Que falso, lo siento, tío Creo que le voy a coger Dale, dale, dale Le voy a coger la escopeta Y sabéis por qué, ¿no? Porque es morada Y la otra es verde Está bien la otra Pero bueno Vale Este tío lo ha hecho muy bien Ha puesto una rampa No sé si lo ha hecho a 3 de tío Pero yo le iba a entrar por arriba Le voy a meter un guantazo Y le voy a dejar cao Al final han sido dos guantazos luego Pero bueno He tenido que matarle a través Aprovechando un poco el ping La conexión, el fallo del juego que tiene Que puedes matar a través Un montón de vicks, eh Podría llevar vicks, pero no Me gusta más el estilo de juego agresivo En modo de no construcción Sí que seguramente dejaría el franco Porque es azul Si fuera morado o dorado Me lo pensaría Pero es que estamos en construcción, tío Te entro al cubo con esto Y no lo cuentas No te das cuenta No te da tiempo a reaccionar Es un arma muy potente A nivel de entrar al cubo Reemplazar, etc Y nada Bueno, al final no hemos ido a Bastión Voy a ir a la ciudad nueva Porque seguro que hay gente que todavía Estoy subiendo un montón de vídeos Pero a lo mejor hay gente que Justo ahora Le ha dado por meterse a ver vídeos Y quiere descubrir un poco A ver cómo se ve La ciudad Gráficos en alta y demás Así que vamos a ir para allá A ver si consigo matar a los bots de allí Y ya está Y luego el segundo vídeo que subo hoy Voy a intentar ir a Bastión Para que veáis la ruta completa Que es básicamente ir a A un sitio donde haya bots Como por ejemplo Bastión O las grietas ¿Cómo se llama? En Canteras cinéticas Y básicamente campeas Pero no tienes que campear Porque ya lo que has tardado En lootear aquí Es el timing perfecto Para llegar y que aparezcan los bots De verdad O sea, este sitio está Lo han hecho con mucho cariño Dejémoslo así Yo pienso que lo han hecho Sin pensar que iba a ser tan chetado Pero bueno Vamos a entrar Mira, mira, mira Mira el turbo de la moto, tío Mira el turbo de la moto Qué locura, tío Qué barbaritation Vamos a entrar como un loco Y literalmente Con la skin que llevo Y como estoy entrando ¿De verdad están los bots solos? No me lo creo Aquí tiene que haber alguien Pero yo me lo voy a cargar rápido ¡Pimba! ¡Pimba! Dos toques No más No han hecho falta Más de dos toques No hay rápido No hay rápido Vale Madre mía, tú Es que te centras en ellos En matarlos rápido Porque sabes que si no Te van a joder Y te van a disparar Lo habéis visto al tío, ¿no? Y claro Te centras en ellos Y te expones a ese tío A un tío como ese Justo que está ahí Esperando Agazando ¡Ay! ¿Ves? Ahí ha sido fallo mío Que no me he fijado Claro, es que me he metido En la ciudad nueva Con los bots aquí Vale, pues me lo cargo Si quieres que te mate Te mato ¡Uy, pescadito! ¡Uy, que te saco un ojo, tío! ¿Le habéis visto el ojo, bro? Yo se lo veía fuera ya, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No, no! Vale, me la he liado Me la he liado un poquito Pero ahora ¡Uy! ¿Qué te ha hecho, pescadito? ¿Qué te ha hecho? Vaya humillación Le bailamos la L Venga, bro Venga, pescadito ¡Sí, sí! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! Buena idea, buena idea No te has parado el arma, ¿no? No te has parado Pues venga Pescadito Que eres un oportunista Es lo que eres Con cero kills seguro que ibas No te has atrevido a venir a por los bots Porque sabes que Hay más como tú de ratones Y entonces literalmente Lo que has hecho ha sido esperar, ¿no? Muy bien Muy bien Muy bien Pues he llegado Me he llevado a tu bot De hecho, no voy a ir a cambiar la La tarjeta, tío No porque mirad la escopeta que trae el pescado O sea, es prácticamente igual que la mítica Un poco peor, quizás Sí Pero es que no me la quiero jugar, tío Estoy seguro que habrá alguien dentro de un cono ahí esperando ¿O qué hago, tío? O voy Es una buena pregunta, ¿eh? A ver Uy, de verdad No me gustan nada las ventajas, tío Siento que son Ah, no, claro Es que estoy desbloqueando ventajas todavía, ¿no? ¿Y por qué las estoy desbloqueando aún? Porque a talento ¿Ves lo que te digo? Viene gente Yo me piro Yo cojo la altura Uff Es que no sé si voy a ir, ¿eh? Estoy jugando bien Hoy Uff Casi ha sido un encontrón Vale, tortazo me dispara a otro Si es que este es el problema de este sitio, tío Todo el mundo Está rateando cualquier tipo de kill No, no me ha salido bien Un segundito Lo mato rápido, ¿vale? Uff, mira lo que tenía Tenía un chuc-chuc que voy a usar Uy La he cagado Un segundito Recargamos Salimos de aquí Salimos de aquí Madre mía, la espada es el mejor ítem del juego seguramente Al menos de movilidad seguro Vale ¿Qué hacemos, tío? Conseguimos la tarjeta de una vez Vamos Es que ¿Qué está sonando aquí? La llave está aquí Tío, no puedo hacer nada No puedo dejar que suene Estoy escuchándome A ver, primero, primero Ya no sé si escucho mi propia escopeta o la de alguien, tío Me voy Es que la escopeta está bugueada Lo habéis visto, ¿no? Hace un sonido extraño Me voy a Me voy a separar de toda esta movida He hecho lo que tenía que hacer, ¿eh? He ido He limpiado el sitio Y ya está Me voy Es que tampoco quiero aquí quedarme haciendo el tonto, tío O sea No Madre mía, me está disparando un tío desde arriba O sea No podemos pasar por alto Que me acabo de meter en la ciudad más grande del juego Cuando apenas quedan 20 personas O sea, no queda nadie ya Y persona que me pegaba O sea, persona a la que yo disparaba Me empezaban a caer Balas del cielo O sea, literalmente la gente está campeando en los edificios Qué ratones, tío Ese es el problema Eso es lo que hace que las partidas sean difíciles de ganar No es el nivel, tío Es el ratismo Hostia, qué bueno el otro día el comentario ese Que me comentaba un chico Que el animal interior mío Que lo estaba descubriendo en las partidas Que estaba descubriendo cuál era mi animal interior Y que Que me iba a guiar Espiritualmente Hacia la victoria Qué risa, bro Porque el comentario era así como muy motivador, ¿no? En plan Magic, estás jugando muy bien últimamente En plan Se nota que estás por descubrir tu animal interior y demás Bueno, pues obviamente le contesté Lo que había que contestarle Que mi animal interior Y esto es así, ¿eh? Cada vez estoy más seguro De que es una rata de cola larga Aquí no hay nadie, ¿no? Ese es mi animal Y esto que hace aquí Está enfadado conmigo Hola, señor Bueno, día Bueno ¡Uy! Vale, he fallado en el último momento porque se la ha quitado, ¿sabes? ¡Uy! Hay un tío, hay un tío, hay un tío, hay un tío Pero que estoy jugando Tortazo Son dos tiros, ¿eh? Los que me hacen falta No, no más Mira Uy Pero Madre mía, el ping Que no le puedo reemplazar Cero de ping Vale, este tío sí que va a cero de ping No le puedo reemplazar Dos veces le he reemplazado Con el timing perfecto Y viene un pollo No voy a matar al pollo No me voy a matar al pollo Abre el otro ¡Qué bonito! Y ahora va Mata al pollo ¡Qué bonito! Esto se llama jugar con 200 de IQ Si me llego a cargar al pollo El otro me hubiese abusado Y el otro va a hacerlo de ping Y está jugando con mucha ventaja Y ya está para el suelo Una L tímida Tampoco ha sido mucha L Espérate que viene otro, creo Madre mía, la del uke Aquí tú Claro, el pollo ese Me ha servido de granada decoy Totalmente, tío De cebo de toda la vida, tío ¡Qué fuerte! Claro, el tío abierto Para ver qué pasaba El tío estaba rayadísimo Cuando el pollo estaba entrando Es que esos pollos, tío Esa gente que viene En una esquina así Que tú ves que no es pro Y que está jugando Como muy expuesto ¡Qué ratón! Yo sabía que estabas aquí Yo sabía que estabas aquí, tío Lo sabía tanto, tío De verdad te lo digo Y ahora acabamos de comprobar Que eres un ratón tú también Así que, ven conmigo Ven a la familia de la... ¿Cómo he fallado eso? ¿Cómo he fallado eso? No me puedo permitir fallar eso, eh Cuidado que este entra Cuidado que este está loco De la cabeza, ¿ok? No me entres... No, 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 no Quédate quieto, va ¡Qué intenso, bro! Pero no le pega un guantazo allá ¿Qué está haciendo, tío? ¡Toma un guantazo allá, hombre! Siéntrate ahí, bro ¡Madre mía! ¡Qué intensito el tío! Que le he quitado vida Y el tío está ahí ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Cúrate un poco, no, colega! Vale, vamos a aguantarle, eh Además de una forma muy... Muy sádica ¡Pim, pim! ¿Qué está haciendo? Uy, qué jugador más raro, bro Con la skin que llevaba este Vaya, en la vida hubiese... Hubiese dicho que iba a jugar así De verdad, eh ¡Ostras! ¿Este quién es? No me lo... ¿Pero qué estoy jugando, señores? La partida más intensa de mi vida Una bala, esta es una bala Pero yo también... Cuidado, 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 Magic Por favor, por favor, por favor Si me da una bala, muero, eh Me voy Vale, me voy a quedar aquí un segundito Hago así, pim, pam Vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos Todo el mundo tranquilo y rejalado No relajado, no Rejalado Vale Tranquilos Os voy a enseñar una cosa Que sé calcular los espacios Para utilizar la espada Y me meto en tu cubo Antes de lo que canta un gallo ¡Donde va, donde va! No hace ni falta Porque el tío viene Vale, en 64 No está mal Es que cuesta apuntar, eh Con este arma Tan cortito ¿Pero dónde está? Le tiro todo Le voy a tirar todo Ese tío está jugando muy raro Muy extraño ¡Oh! Buen disparo Vale, te lo doy ese, eh ¡Hostia, se va a meter en mi cubo! Bueno, pues mira Hago así, salgo Rampa invertida Pim, pam, pum Que se meta, que se meta Buenas noches Espero que tengas unas buenas noches Tatube, sí, sí, tatube En YouTube te hemos subido GG, bro El tío lo está haciendo bien Mira lo que llevaba Aislamos un poquito Lo está haciendo bien Pero ha venido el ratón con la espada Entonces una L un poco así Entre tú y yo, ¿sabes? Eh... Madre mía Qué destrozo acabamos de hacer Es que ese es el problema No puedes subestimar a nadie Porque te traen estas armas Y te mandan pa'l lobby De un guantazo O sea, tú les quitas toda la vida Los dejas a 20 Él te quita menos Porque lo hace peor Y estás a 100 Igualmente el tío te manda pa'l lobby En un segundo Aunque estés a 100 Con un guantazo esta escopeta Vamos, no tiene ni que darte bien Y te manda pa'l lobby Y más mítica Ese seguro que ha cogido la tarjeta Que yo he dejado allí Como un ratón Agazapado, ha ido y tal Bueno, total Que estaba diciendo Que mi animal interior es la rata Que yo me quejo de las ratas Que nos encontramos en partida Pero que me estoy dando cuenta De que yo me estoy No es que me estoy cumpliendo en una Sino que me estoy revelando Como tal Que siempre lo he sido Solo que no quería reconocerlo Eso es lo que está pasando Entonces Nada Quería compartirlo con vosotros Porque ya que el comentario Hizo No sé Que abriera los ojos un poco Pues ya Pues lo comento con vosotros Tío Y además Además de cola Es que no sé si larga o anillada Eso todavía tengo que descubrirlo Tío Pero sí Me identifico con estos jugadores Tío Porque a pesar de que me veáis aquí Con casi 10 kills Yendo a saco En realidad vengo aquí como un ratón Porque me acuerdo Y tengo memoria del film fotográfica Y vengo aquí Y como un ratón Gorrineo Vengo aquí Y hago Bueno No estaba cargado Y me quedo aquí hasta que se cargue Y me lo enchufo Así soy de ratón Imagínatelo bro No pero en serio Hay que jugar así O sea El comentario tiene sentido de verdad No es solo una broma Porque Porque es que de verdad Hay que adaptarse Hay que jugar con una rata ahora O sea Por muy bien que me salga la partida Si voy a saco todo el rato Acabo muriendo Porque hay mucha gente con 0 kills Con la espada Que se te mete en el culo en un segundo Una escopeta mítica Lleva 0 kills el tío Está esperando detrás de un arbusto Que te pegues Te pegas tú Y muere Es que acabas muriendo A manos de alguien que no es tan bueno Entonces ya no es cuestión de De tener tu nivel Sino de jugar inteligentemente Y nada Hay un ratón aquí también conmigo Es que estamos en las alcantarillas De New York literal O sea Según se cargue esto Me lo enchufo Me llevo esto Y me voy a por él Vamos Oh Espérate Saltamos Que ha pasado Oh Se me ha cancelado Se me ha cancelado Se me ha bugueado bro Porque a mi me ponía Que estaba recargando La espada eh Vale No sé dónde está Que escucho Un ascensor Esto es peligroso Esto es un momento crítico Porque nos acercamos Al final de partida Y ahora ya sí que es Los mejores contra los mejores Bueno Los mejores rateando Contra los mejores rateando Vamos a dejarlo ahí Este ya es Top 10 ratings Así que Nada Pues a jugarlo Mira aquí tenía otro Podría haber cogido este Seguramente hubiese Ahorrado mucho tiempo Es que el otro Porque no se ha cargado Realmente Si llevo un montón de tiempo Oye ¿Será que alguien lo ha cogido Lo ha vaciado Y lo ha vuelto a dejar? No creo ¿No? ¿Ves lo que te digo? Cuando crees que estás haciendo La rata mayor Te das cuenta de que ya vas tarde Sabes de que alguien ya lo ha hecho Es increíble tío De verdad es increíble Mira mira O sea dirías O sea yo ahora mismo Esto me fascina a mí Porque esto es como cuando Como cuando juegas a Yo que sé tío Al escondite No se ha pasado nunca tío Jurarías que no hay nadie tío En plan vale ya está Lo he mirado todo No hay nadie Y hay 5 personas por aquí escondidas Ahora mismo es una locura A ver si la analizas Estarán dentro de sitios y demás Pero es una barbaridad A mí no me gusta Pero Pero bueno Tengo que decir que esta partida Ha sido relajada Dentro de lo que cabe No nos hemos encontrado aquí Ningún samurai Ni ninguna cosa rara Que el primer día de temporada Fue eso Una locura Ahora es como un poco más Rejalao Pero Me entendéis ¿No? Como que podemos seguir Un poco más el timing de la partida Y nada Yo estoy intentando observar A la que vea uno Me tiro cual halcón O sea estoy haciendo Una redada Una observación Y según lo vea Me tiro O sea no tengo ningún tipo de duda Mira el dragón tirando fuego Es un holograma eso que tira ¿No? ¿O qué? Vale Lo veis esto ¿No? Lo veis esto en la liebre ¿Veis la liebre? Mirad esto No me digas que se ha metido dentro Se ha metido dentro del arbusto La liebre Literalmente es una liebre tío Espérate que este sí que ha descubierto El animal anterior Soy yo Que es una liebre Y yo soy Un halcón ahora mismo Ah igual soy un halcón No una rata Un halcón Un halcón sin alas Pedazo de ratas hoy Ven aquí Soy un halcón sin alas ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Pero dónde vas? Tengo que hacerlo tranquilo Voy a hacerlo seguro Vale Ahí he fallado No sé cómo he fallado eso Está una bala Vale Me merezco no haberle matado sinceramente No sé cómo he fallado eso No lo entiendo Está una bala Me merezco ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver que he fallado Pero tampoco voy a seguir fallando Hasta el fin del mundo ¿Sabes? Pero no he fallado Pero ya está Está ahí Vale El tío tenía Atentos a lo que tenía Sorbete legendario Uf Solo es uno Lástima Si no me llevaba el otro Vale Me pongo a full de vida Magic Eso lo podrías haber gestionado De otra forma Ya lo sé En realidad me lo podría haber llevado No Pero me gusta llevar subfusil también Realmente Está muy chetado el subfusil Ahora mismo es como que El loot que tienes que llevar Es un loot entre agresivo y defensivo Es decir Espada o franco Para meterte en cubos Y luego debes de llevar Minis Y ya está No te flipes de llevar tanto healing Tío Un subfusil te va a salvar la vida De cerca Te la va a salvar Salval Te la va a salvar Compañelo Te la va a salvar En un momento ahí crítico Donde te estén entrando al cubo Te hayan quitado mucho Y digas Bueno va Saco el subfusil A pasear ¿Veis lo que os digo? ¿Sabéis por qué estoy yendo aquí? A mí me explicaron una vez Que a veces hay que ir Contra la intuición Entonces la intuición me dice Que están en la ciudad Pero Si vas por aquí Que dices No, aquí no tiene que haber nadie De aquí te sale uno A mí me lo enseñaron una vez Esto Pero ya estoy viendo Que muchas Es que claro Cuántos arbustos hay colega El que crea los arbustos En este juego Bro Ya tiene ganas De que la gente se esconda Madre mía Tú cuánta gente puede haber En esta partida En este instante Míralos Vale Vamos a hacerlo de la siguiente forma Atención Atención Que lo voy a hacer de una forma Un poco loca Un poco nueva Y a muchos les va a sorprender Se están pegando Y se están persiguiendo Mira ahí va el otro con la espada Vale Se están persiguiendo Eso es bueno Así que yo voy a sacar mi espada Voy a recortarles O sea No a recortarles El cuello Sino a recortarles Aunque también Yo me refería a recortarles Camino ¿Dónde están? Claro Entonces yo llego aquí Esto que he hecho ha sido una tontería Realmente le he quitado vida Al que estaba Al que estaba persiguiendo al otro Esto siempre me quejo De cuando me lo hacen Y lo he hecho yo Porque soy bobo Vale Vale Ahora voy yo Recargo esto Rápido Recárgate Vale Entramos en pelea Y hago Vale Está preparado Está preparado No no me retiro Me retiro Era broma Era broma Era broma El tío estaba preparado Bro Ves lo ha hecho muy bien Ya está Se le reconoce Madre de dios Me van a matar Chavales Es que un tiro aquí malo Que me metan por el Ya sabéis por donde me voy Vale Cuidado que viene el otro No me lo ¿Pero dónde está siendo? No 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 Madre mía Se ha enfadado conmigo bro Está súper cabreado conmigo tío Solo porque le he disparado Cuando estaba persiguiendo al otro Y está una bala por tonto No Vale Me está haciendo un sandwich Y muere Qué bobo Qué pringao Qué orgulloso tío Qué orgulloso El cementerio está lleno de orgullosos tío ¡Pum! Qué mal estoy afundado con la escopeta tío De verdad te lo digo Le tengo que pillar el truco eh Es que como es tan buena Aunque la hagas mal Da tanto resultado Que me he acostumbrado mal tío Entonces tengo que dominarla Como si fuera gris Pimba Eso eso es lo que hay que hacer Madre mía Cuánto quita esa escopeta Jugar con esa escopeta Me recuerda jugar con la pava Señor Esto es una pasada tío Vale ¿Dónde está el otro? Se ha ido volando Volaré Y se lo carga el otro de arriba El que está disparando de arriba Lo voy a dejar para el último Mira, mira, mira Lo voy a dejar para el último Y me lo voy a cargar a pico bro Qué rabia tío Madre de Dios Desde lejos Yo iba diciendo tío Porque me están entrando balas Las típicas balas que disparan a la construcción Que es que solo el sonidito Me da rabia tío Mira, mira, mira Si te disparan Cuando estás expuesto Da rabia Pero te están dando El tío está jugando la partida a punto ¿Dónde va ese? Claro, yo ahí voy a disparar Ahora el tío está contra las paredes Mira, mira Es una kill fácil En ese caso Tiene todo el sentido del mundo Pero cuando no es eso ¿Dónde va? Uy Uy Uy, señores Mirad cuántos quedan Mirad cuántos quedan Mirad quién me queda Vale, hay que jugar táctico Le vamos a joder de la misma forma Le podría rushear y matar de un escopetazo No lo voy a hacer Le voy a matar de lejos De la misma forma Le voy a dar de su propia medicina Te voy a disparar hasta que no puedas jugar más en tu vida Madre mía Le voy a fastidiar Os lo digo en serio Ahora sí voy a hacer lo que él hace Porque ahora sí que no me puede disparar nadie Ahora sí que no me puede disparar nadie Y lo puedo hacer tranquilamente ¿Vale? ¿Dónde vas? Vale, yo te vigilo a dónde vas Te hago sin el aire Madre del amor hermoso 122 le he quitado A ver, que también te digo que el arma que llevo es mítica, eh Tampoco es cuestión de aim Sino de equipamiento Vale Vamos a coger esto Perfecto Que no me la líe Que no se reposicione bien Míralo, lo está intentando por su vida, eh Lo está intentando por su vida el ratón Es que alguien dirá Magic, ¿por qué le tienes tanta rabia? Porque este tío estaba de lejos Disparando a las construcciones Es el típico Mira, mira, mira Que te molesta y molesta y molesta Y no logra nada más que molestarte Entonces Me voy A desquitar de la mejor forma que sé Literalmente No hay más No hay más misterio Voy a hacer así Pim, pam, pum Bocadillo De atún Le vamos a bailar la L Esto lo está desmoralizando Tengo cuatro espectadores Qué locura Cuatro espectadores Vale Estoy jugando tranquilo porque hay que ganarla Y esto es ya Tranquilidad Lo que hay que tener No puedo dejarme llevar Es que mirad la zona O sea, el tío está muy jodido, eh El tío está Va a sufrir No sabéis cuánto va a sufrir Porque le voy a spamear mucho Si veis que no piqueo mucho Es porque puede ser que tenga franco Entonces tampoco Estoy mirando Estoy con la vista fija En el punto exacto En el que está él Míralo, 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 míralo Míralo ¿Ha sacado franco? Sí señor, míralo Lo he dicho No, no, no No, no, no No voy a salir No soy tonto Me puedes joder toda la partida Con un simple disparo Con un click Me haces así Uy, casi No, no, no No soy tonto No soy tonto Pero orgulloso sí un poco a veces ¡Epa! Y a veces para hacer el tonto Pierdo es una partida ¿Eh? Qué miedo me da Claro, es que me puede joder El tío lo sabe Tiene todo en contra Tiene el nivel en contra Seguramente las armas en contra Seguramente los match Y todo Es que mirad cómo voy Bueno, a ver Tengo tres minis Tampoco tanto Mirad, mirad, mirad Mirad cómo lo sabe Mirad cómo lo sabe Y... Y... ¡Pum! Bueno, me va a dar, eh Me va a dar Cuidado, cuidado, cuidado No me la puedo jugar tanto ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía lo que le he quitado ¿Vuelve a apuntar con el franco? No me lo creo Míralo, tío De perdidos al río Cómo se la está jugando, tío Venga ya, pringao Venga ya, tío Eres un sinvergüenza Y te voy a matar De la forma más bestia Que existe en este videojuego Tengo que tomar por saco ya Gigi, señores Os lo he dicho Iba a ganar Por el bien de la partida Le bailamos la L Porque estaba rateando Le hemos hecho sufrir Hasta que no más La zona ha actuado como karma Y hemos hecho una victoria ¿De cuántas kills? Oye, poca broma Con esta partida, eh ¿Cuántas kills, tío? Esta este que es de la partida ¡Oh! 12 kills Gigi, señores Let's go